Mini Marty, Reviewed Comenzando el capítulo, los aventureros caminan luego de ver a Susana muy extraña, pero esta ya dice que es hora de coger una nave e ir a la isla de los fundadores, en donde Finn verá a su madre, llamada Minerva, la cual es un ayudante. Y volvemos al pasado, en donde se puede ver a la doctora Minerva, la cual transportaba a unas ancianitas y en eso se les cruza un imprudente. El imprudente resulta ser Martin Mertens, quien es un estafador, ya que envía a unos humanos a la playa, en donde supuestamente los ayudaría a escapar, pero en sí se los entregaba Gross. En ese momento, una anciana se le cruza, la cual le ofrece una reliquia a cambio de que los ayude a escapar, pero Martin quería llevarla más tarde, siendo llevado a la fuerza por el guardaespaldas de la anciana. Entonces, la misión fallaría y Martin resultaría con las piernas rotas, teniendo como doctora a Minerva Campbell, quien ya tenía su diagnóstico, mientras este le vacila, a Minerva deja unas flores ya que Martin quería recordarla. Al llegar a la sala, Minerva se da cuenta de que este tipo intenta escapar, ocurriéndole un accidente y ella lo tendría que vendar de nuevo, y Martin aprovecharía para pedirle una cita, en la cual Minerva también se interesa. Es de mañana y Martin tiene que ser llevado a recapacitación. Mientras este sufre, Minerva hace todo para llevárselo a la sala de nuevo, pero a cambio, este le tiene que llevarla a la cita. Llegando al momento más hermoso del capítulo, la cena. Martín, Minerva y el recién nacido Finn Mertes Campbell, vivirían felices, hasta que la anciana mafiosa llega a arruinarles la vida a Martin y su esposa. Martin es perseguido por la anciana y compañía, teniendo que ir al océano, pero justo hay una tormenta, apareciendo el guardián, haciendo que Martin sin opciones se enfrente al guardián, venciéndolo solo por esta vez. Al siguiente día, Finn quedaría perdido, mientras los mafiosos son arrestados, y la pobre Minerva se lamenta la pérdida de su familia. Para concluir con el episodio, de vuelta a la actualidad, es hora de despegar hacia la última isla, en donde las mayores sorpresas se mostrarán. Análisis, datos, curiosidades y teorías. Esta es la sexta parte de la miniserie titulada Islas, que cuenta con ocho partes o capítulos. Comenzando los datos, la isla en la que Gross hacía sus experimentos tiene el nombre de Isla Hoop, la cual ha sido abandonada por casi una década, es decir, por aproximadamente 10 años, que la isla ha sido deshabitada por la raza de humanos que antes había aquí. Y esto, casi hace que se me pare el corazón. Aparece una estatua en recordatorio a Tom Dos Panes, que dice lo siguiente, Gracias Tom Dos Panes por ser el padre más divertido del mundo. Sí señoras y señores, el jefe de la tribu de los humanos que aparecieron en el capítulo de la miniserie Stakes, todo se queda, han muerto y en honor han hecho una estatua de él. Pero hey, esto no solo queda ahí, ya que como sabrán, a partir de aquí muchas teorías volarán, y las mías ya no se hacen esperar. Vamos a indagar en unas cosas que saqué, vamos entrelazando todo. Pues primero hay que indagar en algo más importante. Si es que estoy en lo cierto y lo más seguro es que sí, es que esta estatua se refiera a Tom Dos Panes como uno de los fundadores de la isla. Ya que como vimos en el capítulo de Todo se queda, Tom Dos Panes a ver que el clima de la tierra de U estaba cambiando y muchas amenazas se hacían presentes, entonces este decidió junto a su tribu irse de aquel sitio en su barco. Esto quiere decir que la navegación fue exitosa y Tom Dos Panes junto a su tribu de humanos llegaron a las islas y comenzaron a polvar estos terrenos, y Tom Dos Panes sería el principal fundador. Así que de aquí todas las costumbres como usar gorros hechos de piel de animales para protegerse de los peligros y que la música nunca se muera y así vaya de generación en generación. Pero entonces, si esto fue así, cuando Tom murió, ¿a quién le se dio el cargo de fundador? Pues ¿a quién creen ustedes? Quizás alguien muy cercano a él. Una chica de nombre, Joe. Pues sí, Joe alias la chica conejo. Pero ¿y qué le pasó a esta? dirán. Pues déjenme decirles que quizás la respuesta de Kim es en realidad Joe, la chica conejo, esté ante nuestros ojos. Se les miente que Joe alias la chica conejo es Susana. Se les miente que Joe sea la mamá de Finn, ya que a Elsa no se la ve tan aventurero como sería Joe. ¿Un personaje nuevo? Pues no lo creo, si no en la miniserie se hubiera sabido algo de ella. Pues yo me voy más porque es Gross. Sí, escucharon bien, la chica conejo es Gross. Y aquí van unas evidencias. 1. Gross es una de las únicas que no carga gorro. ¿Y no les parece raro que se nos haya mostrado este gorro hace mucho en el capítulo Bellotopia? 2. ¿Recuerdan cuando Tom le dijo a Joe que la música no debe morir y debe vivir en generaciones? Pues Gross al parecer tiene muy clavada esta frase. Ya que con sus dos canciones mostradas, la canción de la evolución y la canción de los fundadores. 3. Gross es la única que mostró mucho interés por los fundadores, considerando los dioses tal y como Joe lo haría con Tom Dos Panes. 4. Y la última. Gross al haber sido como la persona más importante de las islas, como les dije, ahora tenga el cargo de la fundadora. Y por eso ella en memoria escribió ese cumplido en la lápida de Tom Dos Panes. Gracias por ser el padre más cool del mundo. Pues sin duda muchas pistas a esto se nos revelaron, así que como siempre, esto solo es una teoría más de su servidor. Así que puede ser que pronto se llegue a cumplir o simplemente el staff de un giro de 180 grados. Se revela que Martín es una especie de estafador, un recolector de tesoros, un explorador en otras palabras. Así que este estaría mal influenciando a los humanos que querían salir de las islas. Además, al parecer, este trabajaba en secreto para Gross, ya que si este sabía de escapistas, él se lo avisaba. Claro, teniendo una recompensa, pero a este el destino le paga con su propia moneda. Y claro, como no, de tal padre, tal hijo. Como si dudó una bandada se tratase. Se nos revela de una vez por todas la verdadera identidad de la madre de Finn, Minerva Campbell, más conocida como Doctora Min, o para los más fans de Martín, Minning. Quien aparece por primera vez de imprevista en el capítulo Escondidas, un capítulo antes a este. Y que aquí continúa con sus labores como Doctora. Pues sí, damas y caballeros, la madre de Finn es Doctora, ayudante de la isla de los fundadores, quien ayuda a los humanos en el hospital de la ciudad. Y quien carga con ese sentimiento de ayudar a los demás, algo que Finn heredó en su ADN, ser un ayudante. Pero esto no es todo de Minning, ya que aún falta descubrir qué es de ella actualmente en próximos capítulos. Así que no te pierdas los siguientes análisis. Y para concluir, dejamos lo más importante para el final. Las revelaciones del pasado de Finn Mertens Campbell. Pues es evidente, su padre es Martin Mertens, lo que cierra muchas especulaciones y que yo personalmente pertenecía a ese grupo de fans que sabía que Martin era su padre. Y su madre, Minerva Campbell, de la cual ya se nos había revelado el nombre en un libro de cocinas de Hora de Aventura, mucho antes de que esto pasara. Algo que en ese tiempo ni sabríamos de quién se trataba. Ambas parejas que se vieron por primera vez cuando Minerva transportaba a unas ancianas y Martin pasaba desapercibido por la acera. Y luego de una serie de consecuencias, la pareja termina juntándose en el hospital, donde se conocen un poco. Para luego tener una escena romántica, la cual termina en que Minerva pague la cuenta, pero Martin por suerte guardaba una esmeralda en su bota, obsequiándose a la Minerva. Y así pasaron los días, semanas, meses, y la pareja comenzó a salir y ya no eran solo pretendientes. Así ellos lograron mucho juntos, al menos Minerva. Pero el destino tenía algo más para Martin, ya que aquella anciana mafiosa de él se da cuenta de que Martin está sano y salvo. El tiempo seguía transcurriendo, y luego de nueve meses nacería la luz que iluminaría nuevamente la relación. El pequeño bebé regordete. Fin, Mertens Campbell. Quien un día queda al cuidado de su padre, pero como dije, el destino le tenía otros planes a Martin, pues la anciana mafiosa lo perseguiría al ser estafada hace unos pocos años atrás, por él, y Martin sin quedarse sin opciones se lanza por la ventana, llevándose a su pequeño bebé. Martin intentaba comunicarse con Minnie, pero para mala suerte, la tormenta llevaría el bote banana más a la deriva. Entonces el coloso de las profundidades emergería, para que no escapen, pero Martin no estaba escapando. Y Martin al darse cuenta de que ya no quedaban más soluciones, tuvo que enfrentarlo. Y en eso le promete a su pequeño hijo, Fin, que algún día volverá por él, enfrentándose al coloso e hiriéndolo. Pero la consecuencia sería que éste se perdiera en el océano, aunque sería el primer humano en enfrentarse al coloso y salir victorioso en parte. Ya cuando la tormenta se calmó y la noche pasó, Minerva se sentiría muy confundida y dolida, ya que su esposo e hijo estaban perdidos. Una bella historia que continuaremos en próximos capítulos, pero sin antes sacar unas buenas revelaciones que trajo esta historia. A continuación te las daré a conocer. 1. Desde el capítulo El Visitante se nos reveló en cierta parte la relación de Min y Martin, al haberse nos mostrado una nave que construyó Martin para irse de la tierra, y en la cual se veía un hombre de cariño de alguien, Mini, que sería la verbiatura de Minerva, ya que así la reconocía Martin, como su Mini. 2. Se confirma que la historia que Martin le contó a Finn en el episodio El Visitante sí fue real. Todo esto no había sido inventado por él. 3. Esto le cierra la boca a muchos, ya que antes de ver este capítulo todos tachaban de escoria humana a Martin. Pues no, ya que en este capítulo se lo vio un esposo decente y padre sin experiencia, pero que sí quería a su hijo. Así que sí, era irresponsable, pero que en el fondo amó a su familia, ya que muy probable hoy por hoy Martin no exista más luego de que el cometa se lo llevara a una nueva vida. 4. Qué grande Penn War. Primero nos puso a Martin como un patán, vulgar y una escoria humana, y luego nos muestra todo lo que le tocó vivir, que en parte sí le afectó a futuro. Pero la duda de cómo llegó a la ciudad de la cristal y cómo consiguió ese traje futurista sigue siendo un dilema. Aunque en el día del estreno del capítulo en la televisión estadounidense, se publicó el arte promocional de este capítulo, el cual nos daba un indicio del paradero de Martin luego de este suceso. 5. Unos piratas lo habían rescatado, mientras este se encontraba sangrando. De aquí las especulaciones volarán, ya que las respuestas a las preguntas de qué hizo Martin con estos piratas luego de que lo rescataran será un mito hasta futuras revelaciones. 6. Y un dato que quería agregar desde que vi esta imagen. 7. Se ve un chimpancé muy parecido a los que salieron en el episodio de la quinta temporada, El Tren Calabozo. Aunque me volví a ver el episodio, El Tren Calabozo, para ver si encontraba algún diálogo o pista, pero lastimosamente no hay en nada. Así que lo más probable es que todos los diseños de los chimpancés de hora de aventura sean así. Ningún misterio detrás. 4. Se revela también que el nombre de nacimiento del joven humano evidentemente es Finn. 5. Y pues también, todo apunta a que cuando Finn llegó a U en ese bote con su oso, este se perdió en el bosque y fue rescatado por Margaret y Joshua, quienes lo adoptaron como a su hijo, y es cuando sería hermano adoptivo de Jermaine y su amado hermano Jake, a quienes se ha visto que no hay necesidad de ser hermanos de sangre, solo de quererse y protegerse te convierte en el amigo que siempre estará a su lado. 6. Y ya por último para concluirlas con las curiosidades. 7. A pesar de toda esta historia, no se nos va a conocer el origen del gorro de Finn. Pues si estoy acertando en el recuerdo que Finn tuvo en Recuerdos en la Montaña, cuando Joshua y Margaret lo hallaron, este ya tenía su gorro. Ahora, tomando ese flashback, se ve que Finn ya tenía el gorro antes de que ellos lo cogieran. ¿Pero quién entonces se lo hizo? Esto nos da a entender que no fue que Finn gateó hasta el bosque solo, sino que alguien lo cogió y quizás al ver que este tenía su oso de felpa, este sujeto cortaría el oso haciéndole el gorro con la piel del juguete. Por eso no se veía el oso de felpa en el flashback, aunque esto se puede afirmar o se mentir luego, ya que en ese entonces quizás la historia no estaba escrita todavía. Y sí, sé que me puse muy sad, pero creo que no solo será aquí, sino también cuando la historia continúe. Hora de calificar Y ahora sí, le podremos dar la calificación al mejor capítulo de la miniserie y lo que va de la octava temporada. En este capítulo al fin se nos revela el pasado que todos esperamos, el de Finn el humano, mostrándonos personajes como Martín y la tan aclamada madre de Finn, Minerva. Ay Dios, pero qué genial episodio, lleno de emociones de principio a fin y dándonos una gran gama de revelaciones y dejándonos otras muchas interrogantes. Gran capítulo, la verdad. Para que no se diga después de que Hora Aventura ya murió y su material acabó, es una lección de que una serie, a pesar de que ya había cumplido su mejor momento, sigue dando de qué hablar. Mi calificación personal para este episodio es de 9,5 puntos. El mejor capítulo de la miniserie, sin duda. Y ya sé, ¿por qué no le di un 10 y me encantó tanto? Pues créanme, aún sé que vendrán mejores capítulos. Y por eso guardaré este 10 de calificación. Quizás hasta el episodio final o uno que me impacte tanto más que a mí y Marty. Aunque debo de decir que mi favorito sigue siendo Simón y Marcy, luego este y tercero elemental de la séptima temporada. Y así, pasamos a la conclusión de este fabuloso análisis al mejor capítulo de Islands. Sin duda un capítulo que dejó para brindar mucho material valioso de la serie. Nos vemos mañana con el séptimo y penúltimo de la miniserie. ¿Estás listo para presenciar el primer especial del canal? En donde la recompensa será lo siguiente. Cambio de formato de noticias mensuales. Concurso de envía a tu arte. 100 cosas sobre mí. Pues no te hago esperar más. Suscríbete y cuando lleguemos a la meta de 50.000 suscriptores, tendrás este especial. En este, tu canal de aventuras. Y hasta aquí concluimos con el video. Recuerda que si el presente material expuesto en este video fue de tu agrado, te pido que me recompenses con tu valioso like. También compartiendo este video en tus distintas redes sociales para que así les llegue a mucha más gente. Si eres fan del canal, te invito a que me sigas en mis distintas redes sociales, como Facebook, Twitter, Steam y Amino. Sobre todo te invito a que pases por la fanpage del canal, ya que cada vez somos una comunidad de aventureros más grande. Sin más que agregar, me despido por ahora y nos vemos en la siguiente aventura.